Y ahora me ven pasar, voy por la ciudad Quemando de esa mierda que te hace olvidar No me puedo acostar, tanto que dar Me llamo a tu aroma, tengo que contestar Cuatro noches que no puedo dormir Van cuatro noches que estoy bebiendo aquí Son cuatro noches esperando por ti Nadie lo sabe, nadie lo sabe Sé que no ves todo lo que tengo pa' ofrecer Demasiado hielo pa' vender Está brillando mi VVAs Tenemos Black Labo, y mucho jarabe Voy con la MDB, todo el party está buscándome Yeah, están buscándome Saben que me encuentran cerca del amanecer Yo quería mala pero no lo supo ver Caigo en tus mentiras pero por última vez Entonces voy, me bajo del avión Me voy para otro show Ahí no paro, fumo hasta que sale el sol Si ya saben quién soy, me gritan cerreón Siempre soy por el barrio Barrio G, solo por mi G's Todas las esquinas están buscándome Me dicen que gritan mi negro cuando me vayas a morir Decir a la dieta que yo no me voy a ir Y ahora me ven pasar Voy por la ciudad Quemando de esa mierda que te hace olvidar No me puedo acostar, tanto que dar Me llamo a tu aroma, tengo que contestar Y ahora me ven pasar Voy por la ciudad Quemando de esa mierda que te hace olvidar No me puedo acostar, tanto que dar Me llamo a tu aroma, tengo que contestar Cuatro noches que no puedo dormir Son cuatro noches que estoy bebiendo aquí Son cuatro noches esperando por ti Nadie lo sabe, nadie lo sabe No me llamo a tu aroma, no me llamo a tu aroma 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 Tiemble Stimpy Tiemble Stimpy, hermano Nooo Ay, a ver, a 70, ¿no? Sí, a 70 ¿A 70? Buena, pa, así mencioné Chichite, así